Todos hemos sufrido alguna intoxicación alimentaria y nos plató de gusto, pero ¿sabes cómo evitarlas? Hoy en Hazte la Lista te enseñamos cómo. Antes de manipular un utensilio de cocina o alimento, debes lavarte las manos. Aunque creamos que las tenemos limpias, no te imaginas la de superficies que tocan tus manos. Desde tu propia ropa, otras manos, la llave de la luz... Todo ello puede tener restos de microbios y suciedad que no quieres tener en tu comida. La ingestión de huevos poco cocinados es la mejor manera de pillar una salmonellosis, ya que estas bacterias se encuentran en el tracto digestivo de las aves, aunque también pueden darse en aguas contaminadas, pero no es lo más común en ciudades con servicio de agua potable. Cocina los huevos por completo y no comas alimentos elaborados con huevo crudo como la mayonesa o la tortilla poco hecha fuera de casa. Las frutas y verduras pasan por muchos sitios antes de llegar a tu cocina y en todos va adquiriendo diferentes elementos dañinos para tu salud, desde la tierra hasta los lugares de almacenamiento o el propio transporte hasta tu casa. Por ello, debes lavar bien estos alimentos antes de cortarlos para que la suciedad no penetre en su interior. La mejor forma de hacerlo es con una solución de bicarbonato y agua o con un chorrito de vinagre. Nunca debemos ingerir leche cruda porque puede contener bacterias peligrosas como E. coli, Listeria o Salmonella. La pasteurización acaba con todas ellas y no altera ninguna de las propiedades de la leche. El marisco puede ser fuente de peligrosas intoxicaciones alimentarias. Además, el marisco contaminado es termoresistente, lo que quiere decir que da igual que lo cocinemos. Para evitar estas intoxicaciones, lo mejor es evitar el marisco durante los meses cálidos y no ingerir nada que no huela fresco. La carne cruda es portadora de varias bacterias que son destruidas con el completo cocinado de la pieza. Así que si eres de los que les gusta el bistec solo vuelta y vuelta, que sepas que estás comprando muchos boletos para la rifa de las intoxicaciones alimentarias. Si estás pensando en hacer sushi casero o boquerones en vinagre, es fundamental congelarlo previamente para prevenir el anisakis. Estas larvas, en nombre japonés, se encuentran principalmente en peces de aguas frías y pueden hacerte pasar un mal rato si se introducen en tu intestino. No utilices la misma tabla de cortar para las verduras y frutas que para las carnes o pescados crudos. A pesar de mantener una buena higiene, la transferencia de bacterias de las carnes crudas al resto de alimentos es más fácil de lo que nos imaginamos, ya que pueden quedar restos entre las milimétricas hendiduras que el cuchillo ha hecho en la tabla. Por mucho que se diga que los alimentos tienen una fecha de caducidad más lejana de la que el fabricante indica en los envases, lo cierto es que muchos de ellos, como por ejemplo los huevos o la carne, pueden resultar peligrosos si los consumimos pasada esa fecha. ¿Has visto? ¿A qué es fácil evitarlas? ¡Gracias!